Saludos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, entre cuánto tiempo, déjame presentarme, mucho gusto, mi nombre es Zoyla. No, no te pase. No me pase, ¿no? Que nada más fue el viernes. ¿Y el miércoles? ¿Qué? Ay, pero por mi cuenta. Pues muy, he entregado la maldad. Yo le escribí a Cristal, digo, oye, ¿qué fue? No hay programa, fui suspendido. ¿Poniéndote alante? No, ya lo sabí. Claro, porque estoy viendo que son las una y media, digo yo, no, pero déjame avisar. Poniéndote alante. Déjame preguntar, porque quizás es que la carta no me ha llegado. Dígame, saludo, buenas, soy Francisco. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Aprovecho este medio para que se haga pública mi protesta y mi reclamo al director del Gran Teatro del Ciburón. Y a la ministra de Cultura. Es prestado, no crean que es de ustedes. Continúo. Ay, santísimo, muchacha. Es prestado, no es de ustedes. No, pero el viernes yo no tuviera nada que ver con eso. El viernes fue un compromiso personal y laboral de la otra parte mía, de la crónica social. Sí, pero no importa, yo igual, yo hago reclamos, no importa. Muchacha, yo gocé tanto el viernes. Ajá. ¿Sabes que el viernes se casaron por la iglesia y celebraron esta unión? Lisset Mejía de los Santos y Fausto Guarden Fernández. Ya es, ellos previamente hace un año se casaron por lo civil, porque esta boda iba a ser hace un año. Pero se pospuso 3B. Y ellos, como no tenían todo listo, se casaron por lo civil, pero tenían la idea, bueno, de casarse por la iglesia, de hacer esta gran celebración. Y se hizo este viernes, ellos son hijos de gente muy querida mía, de Ricardo Mejía y de los Santos de Mejía, y de Fausto Guarden y Rosanna Fernanda de Guarden. Se hizo una, la ceremonia en la catedral, y luego la recepción nuptial en una granja que es de Los Álvarez, que queda por ahí. No voy a dar mucho detalle, porque tampoco es un concepto, bueno, ¿dónde queda? Y la verdad, bueno, originalmente era una recepción que se iba a hacer en el este, después la capital, todas las veces que se suspendió, hasta que al final se hizo aquí. Ya tú te puedes imaginar toda la logística, los permisos, la gente había que mandar las tarjetas de vacunación, el que no se había vacunado, la prueba PCR 24 horas antes, porque todo ello lo hicieron con todos los protocolos y con los miembros de Salud Pública y la gente del COVA, que estuvieron en la recepción para controlar, para que la gente no se emocionara. Todo se llevó a cabo, es decir, bueno, un montaje, yo no, había escuchado del trabajo de ellas, pero no había visto el trabajo de ellas, no me acordaba si lo había visto, que es de la compañía Duet de Santo Domingo. Ah, sí. Ajá, y la verdad que fue un trabajo excepcional porque la mayoría de los, bueno, la mayoría no, bueno, si todos los supidores eran de Santo Domingo, porque esta era una boda que originalmente se iba a hacer en el este y luego en Santo Domingo. Y ya todo estaba pagado y adelantado, lo que vinieron aquí, la verdad es que quedó espectacular, porque aquello era como si fuera, como se hizo durante el día, la idea es que la gente se sintiera como en un jardín, en la Toscana francesa, pero muy tropical, esta niña, bueno, la novia con un vestido de Vera Juan, que era de suicidio. Wow. De bello. Con un cortín, van a empezar a preguntar que sí, que vengan a vacunarse, déjame desconectarlo, porque eso no es fácil, mi amor. Bueno, la cuestión es, con un ental, ese cortín, una cosa increíble, y la verdad que la pasamos muy bien, en la parte musical estuvo la banda y estuvo Mozart, la par, así como el DJ Poché, que es bueno aclarar. Aunque había, se hizo montaje, de pista de baile, y toda esta parte musical, pero no se bailó, excepto los novios. Ok. Ellos bailaron, y el que quería, con su pareja, lo hacía al lado de su mesa. De su mesa, muy bien. Ajá, para evitar todo esto, todo el mundo, ok, óyeme, ahí te iban diciendo, hey, la macarilla, hey, bla, 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 y te daban, tome si no tiene, venga para el baño, porque tiene que ser así, tiene que ser así, la gente tiene que entenderlo, y lo hay, entonces, para evitar lo de la difusión, los celulares en la puerta. Lo quitaron. Lo quitaron, sí, te lo quitaban en tu fundita, tú lo apagabas, entonces te querías echequear, porque tú ibas, echequeabas, volvías y me encontraba. Lamenta, tiene que ser así, porque tú sabes que hay que evitar todo este tipo de cosas, y las redes sociales, la verdad es que se prestan para que la gente suba, y después, y entonces, tú puedes tener todos los protocolos de seguridad, y mantener todo en orden, pero hay una gente que se tira una fotografía con cuatro más, batiéndose, ya tú te crees que todo el mundo estaba así, porque así es. Eso es lo que ha pasado en muchos de los eventos, pero muchas felicidades y mucho esto, todo el mundo ahora está en Premio Soberano, todo el mundo está hablando de eso, las redes sociales, todo el mundo, que si el otro viene, que si el otro no viene, que si le van a entregar a esto, que hay un musical, hasta ahora la gente tiene mucha expectativa creada, tanto con lo que va a ser el pre-show, como con lo que es el show de Premio Soberano. Se hace mañana, a partir de las siete de la noche, por color visión, va a tener tres escenarios, aunque el principal es el Teatro La Fiesta, el Hotel Jaragua, ahí va a tener, bueno, como escenario, el Monumento a los Ceros de la Restauración, y la Ciudad Colonial, una parte de la Ciudad Colonial. En el Teatro La Fiesta se sigue resaltando, se sigue aclarando y se sigue informando que solamente está habilitado el 35% del espacio y que no todos los nominados podrán estar. No todos. No, no, si es un 35%. Ah, claro, sí, tiene lógica, claro. Se habla de todo, bueno, en este fin de semana salió mucho la información de nombres, de quienes serían el gran soberano, y se habla de Jorge Santos, y se habla de María Cristina Camil, y como tú entenderás la gente, bueno, hablo mucho de que todo el mundo está. Y de José Alberto, el canario. Ajá, pero todo el mundo habla, pero sobre todo muchas, las encuestas se han enfocado mucho en María Cristina y en Jorge, y que yo entiendo que María Cristina es indiscutible. Lo que pasa es que si se están premiando dos años, ¿no entregarán dos soberanos? Debe ser. Debería de ser. Uno por año. Debería de ser. Debería de ser. Lo que pasa es que hay que recordar que no todas las categorías están en el 2020 y en el 2019. Una gran diferencia, ¿eh? Prepárense para el pleito, ¿eh? Hay categorías que no aparecen, por ejemplo, en el 2020, acuérdense que a nivel de todo lo que tiene que ver con música, fue muy limitado. Claro. Aunque muchos artistas sacaron muchas producciones a través de las plataformas digitales, pero a nivel de presentaciones y de ese tipo de cosas, tú no puedes premiar. Entonces, en cuanto a los musicales, bueno, se sabe que va a haber un gran homenaje, a El Merengue, con un musical titulado Merengue al Cubo, donde estarán presentes Miriam Cruz, Fernando Villalona, Gabriel Pagán, Omega, Héctor Acosta, El Torito, Manny Cruz y Eddie Herrera. En ese musical, que yo me imagino que eso va a ser sin desperdicio. Hay otro musical donde van a estar los salferos, Raulín Rosendo, Alex Matos y Guillo Sarante. Y en la parte urbana, este musical va a estar, van a estar ahí participando Meli Mel, musicólogo Shimbala, Nino Freestyle, Ozuna, aunque, bueno, se dice que Ozuna estará en la ceremonia, y Yandel va a recibir el premio a la trayectoria. Bueno, también Felipe Poranco Boruga va a recibir un premio especial, y Josie Esteban y la Patrulla 15 también recibirán un soberano por la trayectoria especial. Es decir, que hay mucho interés, hay mucha expectativa, siguen viendo a través de, ¿cómo es que se llama esto? De las redes sociales, los presentadores, ensayando, porque hay que motivar a la gente a que lo vea y lo disfrute. Bueno, claro. Lo veremos. Sí, sí. Hay que que termine mañana. No, 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 por eso. ¿Por qué qué es? Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver porque yo tengo muchas expectativas creadas. Yo creo que usted está haciendo un gran esfuerzo, tanto de los organizadores como los productores, y los talentos que van a estar involucrados. Y yo quiero también ver cómo vamos a vivir este premio en medio de la pandemia. Claro. Sí, debe ser muy interesante ver. Ajá, ¿cómo van a manejar esa parte? Ay, sí, la verdad que sí. Y el nuevo formato. Y el nuevo formato también hay que ver. Sí, este domingo se convirtió en tendencia este incidente que tuvo el artista urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como hondito hua, que no sé qué canta, pero... Ni yo tampoco, pero... Lo veo... Pero por un accidente donde atropelló a dos personas en el sector de Villa María, ubicado en el Distrito Nacional, y donde, bueno, según el video que se ve a través de las redes sociales, que se difundió de gente que lo grabó ahí, donde él, luego de este accidente, sale. Y se va del lugar en una jipeta blanca. Es decir, y donde no se hace responsable. No, en un motor. En un motor, fue que él se fue. En un motor. Bueno, abandona, abandona. El accidente, perdón, fue en la jipeta blanca, pero él abandona el lugar. Ya tú sabes, ha salido que supuestamente que la jipeta no tiene nada que ver con él, porque lo alquiló una gente. Bueno, pero hay imágenes de él cuando se está desmontando. Mira, según lo que yo escuché, Francisco, esta mañana, que estaba escuchando declaraciones de nuestro amigo el boli, supuestamente fue una novia que lo alquiló porque él no tiene licencia de conducir. Ajá, pero él estaba manejándolo. Exacto. Exacto. Entonces, hay una evidencia, óyeme, hay una imagen de que él tiene que hacerse responsable. Claro, claro. Y ella también, por haber, óyeme, por haberse prestado a alquilar un vehículo para que lo conduzca una persona que no está autorizada para. Ahora, tú sabes que me llama la atención, baby, y discúlpame que te interrumpa, que esta es la segunda ocasión que él tiene una situación de este sentido, donde un tercero alquila un vehículo y él lo maneja sin una licencia de conducir, como las autoridades no han intervenido, porque yo no he escuchado, o los chicos aquí, yo vista, tú me dirás si la autoridad se ha pronunciado al respecto. De que esta es la segunda ocasión que se escucha que él no tiene una licencia y pasa algo como eso. A propósito de que nosotros tenemos un programa de responsabilidad civil, la responsabilidad recae sobre la persona cuyo documento aparece en el momento del alquiler. Y se supone, según las leyes de tránsito, según lo que yo recuerdo, cuando hay un herido, automáticamente usted es responsable hasta que se demuestre lo contrario. No, hasta que se demuestre lo contrario. Es que, bueno, yo no me voy a... No, pero dilo, mi amor. No, hombre, no, hombre. Señores, es que nosotros estamos catapultando gente que tiene deficiencia. Bueno. Aquí se está catapultando gente que tiene deficiencia. Y mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Yo siempre te he dicho, o yo siempre he mantenido aquí, que la gran diferencia entre allá y aquí es que cualquiera, perfecto, se le da la oportunidad, o puede ser artista, pero se tiene que rodearse de gente que te forme, que te mantenga con los pies sobre la tierra, que esté pendiente, porque ahí es donde tú ves tanto palo a ciegas, amor. Y la... Mira, Francisco, el reconocimiento público no es para todo el mundo. No. Hay que tener una zapata para poder lidiar con el reconocimiento público. Sí, si no todo el mundo está preparado para ser artista. Hay que tener una zapata para poder lidiar con el reconocimiento público. Y yo me voy al caso particular de los peloteros. Señores, ¿qué está pasando con los peloteros, con estos muchachitos jóvenes? ¿Qué hacen? Tienen un tratamiento psicológico, tienen un terapeuta, tienen una asesoría económica, tienen una asesoría financiera, porque es que tú dar un salto de esa naturaleza, o sea, si tú no tienes algo metido en ese cerebro, esas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan. O sea, realmente hay que tener... Bueno, es que entonces no pueden tener oportunidades. Por supuesto que sí, todo el mundo merece una oportunidad. Todo el mundo merece una oportunidad. Por supuesto que es así. Y ahora, hay que tener cuidado, porque no todo el mundo está hecho para poder manejar el reconocimiento público, la notoriedad. No todo el mundo está hecho para eso. O no todo el mundo conoce. Mira, anoche yo estaba viendo el documental de J Balvin, y cuando el manager le solicitó que hablara sobre las situaciones que estaban pasando en Colombia al momento del documental, él le estaba diciendo, cuando tú eres artista, hay cosas que vienen con el nombre de ser artista. Hay responsabilidades que van atadas a ese nombre. Y hay gente que no tiene claro eso. Entonces, señores, si por ejemplo, usted sale del colegio para la universidad, usted no necesariamente tiene las herramientas para pasar al mundo universitario. En las etapas de la vida, no necesariamente nosotros como humanos estamos preparados para la próxima etapa. Tu cerebro puede que no vaya al nivel de lo que tú estás viviendo. Y eso se aplica a todo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. En esta generación que ahora mismo se está destapando en las redes sociales, en que lo que consumimos es de manera rápida. Está bien que tú lo consumas, pero también tenemos que pensar en qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo. Y cómo ese consumo se replica en lo más chiquito. Porque, ¿qué dicen? Siete pude, yo puedo. Siete se la lleva, yo también puedo. Bueno, pues por eso en ese sentido, serás forever alma ochentera, noventera. No, es que no se trata de que no te den una oportunidad. Se trata de que tú tengas responsabilidad con la oportunidad que estás viviendo. Y prepararse para esa oportunidad. Se trata de que tú tengas responsabilidad con la oportunidad que estás viviendo. Y prepararse para ella también. ¿Por qué hay que prepararse para eso? No, es que no todo el mundo cree en la preparación. Yo no creo. O sea, nosotros tenemos que pensar que aquí existen muchos países en paralelo. Y que el país no se circunscribe al perímetro central, no se circunscribe a NACO, a Piantini. A nuestro núcleo social donde nosotros no desarrollamos nuestro día a día. No se circunscribe a eso. Pero definitivamente, y no lo asuman como que es una crítica al movimiento urbano ni a los embolseros. No, para nada. Para nada. Es un asunto de que esto es lo que se está replicando. Eso es lo que se está replicando. Eso es lo que se está replicando. Y hay que ver, y soy reiterativa, eso es lo que se está replicando. Y hay que ver qué es lo que está ocurriendo. No todo el mundo está diseñado para dar un paso de trascendencia y notoriedad pública. Y ojo, que no todo el mundo lo sabe manejar. Y no es un tema de que si es una persona o no talentosa. Eso no tiene nada que ver. Es un tema de comportamiento y de cómo una persona puede asimilar el peso que trae la trascendencia de la fama. Eso no todo el mundo lo puede manejar. Yo estaba viendo esta mañana, justamente sobre eso, Francisco, que Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, estuvo en este famoso, bueno, yo no sé si es una entrevista, no sé si es un podcast, que se llama Red Table Talk, que es de la esposa de Will Smith. Y ella decía que producto de ese acoso mediático que ella ha vivido desde pequeña, ella todavía va a terapia porque ella tiene severos traumas del click, de los flash y del acoso de los paparazzi. O sea, ella dice que ella ahora ha identificado con su equipo médico, que eso le genera tanto estrés y tanta ansiedad, que ella se sueña con los clicks, que ella se sueña con los flash y que cada vez que ella oye cualquier cosa, ella está siempre muy alerta, sumamente ansiosa y sumamente estresada. O sea, por eso que ella vivía diario y que ella no pidió. Hace re-experimentación. Sí, o sea, eso no, la gente no entiende que de verdad eso tiene consecuencias más allá. Seguimos, baby, seguimos. Mira, ¿cuáles son tus expectativas en looks, en ganar? ¿Cuáles son tus expectativas de mañana, baby? Yo creo que mañana no hay mucha gente bien puesta. Yo no sé, yo tengo como ese presentimiento. Yo he aprendido a no crearme expectativas para sorprenderme o para no decepcionarme. Ok, buena estrategia. Yo voy con la, yo voy como preparado. Yo entiendo que estamos, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, y tú te fías en las marcas y diseñadores, hay una tendencia que las cosas son un poco como más relajadas, más libres, más orgánicas. No hay nada tan estructurado, pero tú sabes que nosotros aquí no podemos. No, somos los reyes de la estructura. Eso es por allá, pero por aquí no se puede. Entonces, por ejemplo, yo estoy esperando eso, ver, qué sé yo, quiero ver que la gente vaya como de una manera más relajada. No que el diseñador o el estilista cambie totalmente la esencia, por ejemplo, del artista. O sea, quiero ver a la gente como la estoy viendo a través de las redes sociales. Más relajada, más ello. Entonces, que hablando de artistas y todo ese tipo de cosas, sale la información de que Yanina Azar va a vestir para, previo en soberano, por supuesto, a Clarisa y a Caroline. Qué bella está, Clarisa, Francisco. No sé si tú has visto las fotos. Que la va a vestir, ajá, creo que durante todo el premio. Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, qué hermoso trabajo ha hecho Radamés con las dos. Ah, es de Radamés. Sí, es Radamés que está haciendo el estilismo de ellas. Las dos han estado bellas. Y te digo algo, primera vez que yo veo, por ejemplo, que se ve una conexión tan bonita. O sea, de verdad, ellas se ven como si fuera una. En el estilismo, las fotos que tú ves, ellas se ven como tan naturales. Están en tanta armonía. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué hay una sola persona coordinando eso? Porque si hubiera más de una persona, si cada una de ellas tuviera a alguien diseñándole el estilismo, tú puedes tener por seguro que vamos a ver cuál es la más mardita. Claro. Pero de verdad me encanta verlas. Además, ellas tienen una, bueno, ellas tienen también, la suerte es que estamos hablando de dos mujeres que tienen un estilo muy parecido. Y entonces tú puedes jugar con muchas piezas y buscarte diseños, óyeme, que a las dos le pueden quedar muy bien. Eso es algo importante, tú ves. Ella como que a estas se parecen, bueno. Ella también va a vestir, Yalina también va a vestir a la actual Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez, después de que Yalina dijo que a ella, cuando le preguntaron, ¿por qué no la vistió para mi universo? Yo digo, bueno, pero que a mí no me dijeron nada y cuando me lo dijeron era muy tarde. Claro. Pero también ella va a vestir a David Sandler, a Céline Méndez, a Heidi Cruz, a Luisa Blanco, a Ivana Krajelovich y a Tari La Jefa, que van a lucir atuendos de Yanina Hazard. Veo la información que también los Reyes del Humor van a estar presentes en los premios, es decir, porque se habla de que tendrán un segmento dentro de la producción, es decir, que yo creo que la gente va a disfrutar mucho. Bueno. Sí, eso está bien. Ustedes le vieron la información, ¿qué situación tan difícil vivió Giselle Blondetti? Ay, sí, ¿qué le pasó? Su hija, escuchemos, escuchemos. Giselle reveló que su hija mayor Andrea sufrió un ataque al corazón tan solo una semana después de dar a luz a sus nietos. Según ella reveló, el incidente ocurrió mientras Andrea lactaba al niño, a Lian Gabriel. Una semana después, mi hija estaba lactando a Lian, temprano, en la mañana, hizo un ataque al corazón. Dijo que el problema que sufrió su hija se relaciona con el proceso postparto y que le ocurre un porcentaje muy pequeño de mujeres y que en la mayoría de los casos es fatal. Gracias a Dios ahí mismo ella reveló que su hija está muy bien, pero tú sabes que Giselle también quiso aclarar esta situación porque en el momento en que su hija tuvo este incidente, este ataque al corazón, la llevaron a un hospital y Giselle no quería que la llevaran a este hospital porque lamentándolo mucho ella había escuchado muchas historias de ese lugar, de ese centro médico que no era bueno, que los resultados, que había mala práctica, pero que hoy por hoy ella agradecía a ese centro porque ellos le salvaron la hija, le salvaron la vida a su hija. Pero que está muy bien, que pasó varios días con una máquina bombeando el estangre al corazón, pero que ya está en su casa cuidando a su hijo. Miren, y eso mismo pasó en el fin de semana en un juego de fútbol, no sé si usted lo vio. Perdón, vámonos al tema de Maradona. ¿Qué pasó? Uy. Se está complicando la cosa. Sí, se está complicando el tema de Maradona, baby, dice esta nota del listing diario. El enfermero Ricardo Omar Almirón, uno de las últimas personas que vio con vida al ídolo deportivo Diego Maradona, será el primero del grupo de sospechosos de homicidio simple con dolo eventual del astro que declarará este lunes ante la fiscalía. Almirón de 37 años era el cuidador nocturno de Maradona. La fiscalía sospecha que mintió al afirmar que el excapitán de la selección argentina dormía y respiraba con normalidad pocas horas antes del fallecimiento cuando la autopsia reveló que agonizaba. Maradona, convertido en leyenda del fútbol mundial, murió el 25 de noviembre de 2020 de una crisis cardiorrespiratoria a los 60 años mientras estaba solo en su lecho de convalesciente de una neurocirugía y otras dolencias. Los fiscales rechazaron calificar al deceso de hecho culposo o involuntario, algo que implicaría negligencia o imprudencia, sino que lo catalogaron como dolo eventual al detectar falsedades en los reportes sobre el estado de salud. Los acusadores consideraron que los médicos y cuidadores no cumplieron su deber con Maradona, cito, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió. La pena en estos casos es de 8 a 25 años de prisión. Las acusaciones fueron formuladas tras un duro informe de una junta de 20 peritos que consignó que que consignó que el tratamiento de salud aplicado fue, cito, inadecuado, deficiente y temerario y que Maradona, sigue la cita, fue abandonado a su suerte. Uf. Ay, Dios mío, cuántas cosas, eh. Está complicado eso, jefa. Muy complicado. Porque a medida que pasa el tiempo como que las acusaciones son más complejas, son más profundas. Bueno, ya nos podemos despedir porque ya tú te pusiste al día, ¿verdad? Claro. Ok. No, yo tenía más cosas, pero eh, nada, como ustedes dicen, que hay que pasar. Bye, baby. Mañana nosotros vemos el premio, ¿verdad? Pero claro. Nos hablamos para ver el premio, ¿verdad? Ay, me, claro, me llamó una amiga para invitarme. Yo le diría, ay, no, es que eso me gusta verlo en mi casa. Con sol, por teléfono. Claro. Y hablando por teléfono. Pero ya me hagan una conferencia. Bye, baby. Bye. Bye.